Fue hermoso, me costó caer que estaba viajando, creo que caí una vez que llegué, para mí fue mi primer viaje, así que para mí fueron todas las emociones nuevas, fue todo muy muy fuerte, y llegar y decir, bueno, mi abuelo de algún lado vino, eso también, me pegó mucho cuando llegué. La disciplina, el orden, es muy muy distinto, la cordialidad de la gente, es excelente.